¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo donde quiero comentaros el último gameplay de Demon's Souls que ha salido hoy en el State of Play de Playstation y en el cual el director creativo del remake nos ha dicho los cambios que ha habido y hemos podido ver más gameplay que nunca todas las zonas del juego y bueno, si tenéis alguna duda sobre si comprar el juego o no, pues vais a poder verlo en este vídeo si os interesa o no. Vale, entonces os voy a comentar todas las novedades que se han comentado ya que en el vídeo original pues aparece el director comentándolo todo, mis impresiones y un poco eso. Vale, novedad, han mejorado el creador de personajes que en el juego original pues bueno, se veía de aquella manera y bueno, aunque tampoco es que me parezca la bomba pero sí que lo han actualizado a los tiempos actuales, ¿no? Tampoco es que los personajes sean guapísimos pero bueno, es que en el juego original tela, tela, tela. Así que podremos configurarnos a nuestro héroe de la forma que queramos y bueno, esta es una de las novedades que tenemos. Bien, aquí aparecemos en el nexo, ya os podéis ver en el HUD que es arriba a la izquierda y abajo a la izquierda como lo han cambiado. Es lo mismo pero lo han hecho diferente. Personalmente no me encanta como lo han hecho, casi que me gusta más en el juego original pero es un poco lo que hay. Y fijaros en el personaje como tiene este estado extraño, ¿no? Esto es porque en Demon's Souls pues podemos estar en dos estados, en estado alma que es en el que está o en estado humano que es cuando tienes toda la vida. Entonces bueno, esto ya lo explico en otros vídeos pero vale. Perfecto amigos, hemos tocado la archipiedra del casillo de Voletaria, aparece la cinemática introductoria que en el juego original era espectacular pero bueno, aquí ya es la caña. Esto es increíble. Vemos este dragón. Recordad que el reino de Voletaria ha sido asolado por una niebla y los dragones moran en las murallas y parece que el dragón tiene bigotes pero no, es el tema de que lleva un montón de soldados que se ha zampado y bueno, impresionante sin duda. La verdad es que la cinemática está genial y es muchísimo mejor que en el juego original. Vale, bueno hay un tema que ya lo he comentado un montón de veces, ya se ha comentado anteriormente y es que si os fijáis el tono, la paleta de colores que hay en este juego pues es menos oscura que en el juego original. Por así decirlo, el juego original te da una sensación más de desolación. Vale, entonces aquí una cosa que han aclarado los creadores, yo ya lo dije, es que el gameplay del juego sigue siendo igual. Han cambiado las animaciones, esto se nota muchísimo, las animaciones de los parries que son los contraataques y también cuando apuñalamos a alguien por detrás, o sea los golpes críticos se nota muchísimo, pero la jugabilidad sigue siendo la misma. Una cosa que he leído en este gameplay, no sé si lo han dicho, es que sí que ha mejorado el tema de los controles, porque antes cuando fijabas a un personaje pues solamente podía rodar en cuatro sentidos como en el Dark Souls original y esto la verdad es que era muy incómodo. Y creo que aquí ya lo puedes hacer en las ocho direcciones, así que no estarás forzado a desenfocar al personaje para poder rodar bien. Bueno, los gráficos se ven espectaculares, yo os digo que se ve el juego a mi gusto, menos sombrío. Ahí es curioso ese pozo, ¿no? Donde es como un pozo de almas. Una cosa curiosa y nada, y los enemigos están ubicados en los mismos lugares y como he dicho pues veis cambios en el HUD, como se diga, bueno yo le digo HUD, no sé cómo se pronunciará en inglés, que son en los menús, ¿no? Cambios estéticos. Perfecto amigos, vale, pues nada, hay un buen criticazo por detrás. Y vale, pues esto es justo el comienzo del juego, el primer mundo y aquí se nos pondrá a prueba. En el juego se puede elegir o bien mejores gráficos, pero peor rendimiento, peores FPS o que se vea de maravilla a costa de que no esté a 60 frames por segundo o algo así. Hombre, yo entiendo que jugando en monitor pues lo podrás poner a tope de gráficos y verlo bien. Pero bueno, esto supongo que sea para el que tenga unas teles enormes, que no es mi caso, yo juego en un monitor y ya está. Ok, y entonces, ¿qué han metido de nuevo en el juego? Pues han metido nuevos efectos gráficos y también nuevos efectos sonoros. Esto lo decía el director creativo de que se han metido muchos efectos sonoros que no estaban en el juego original. De manera que se mejora pues la inmersión, sobre todo si jugáis en 3D. ¿Qué han metido también? Pues han metido una cosa curiosa, que claro, hasta yo hasta que no lo pruebo nos podré dar mi feedback. Y es que en el mando resulta que la sensación va a ser diferente, o sea, no es una vibración como en el mando de la Playstation 4, sino que es algo como más inteligente que va a hacer que notemos la diferencia del choque entre espada y madera, espada y piedra. O sea, que no es lo mismo que tú golpees a la carne de un personaje o que le golpees a su escudo. La sensación va a ser diferente. De tal forma que el hecho de usar esos mandos va a influir al gameplay. Vale, aquí ya vemos uno de los jefes más espectaculares del D-Monsos, que es el acechador en llamas. Y bueno, con la cinemática totalmente renovada, las cinemáticas han mejorado muchísimo. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención, y podéis escucharla, está en Youtube o está ya disponible, es que la banda sonora de todo el D-Monsos se ha hecho de nuevo, se ha reimaginado, es diferente. Lo ha hecho una orquesta de, si no me equivoco, de 120 personas. O sea, y cambia bastante. A mi gusto es más comercial y cambia bastante. O sea, que os gustará más, os gustará menos. Recordad que la banda sonora era impresionante, pero era muy peculiar. Y bueno, simplemente que lo sepáis, ¿vale? Y bueno, aquí ya veis también nuevos detalles. Y es que cuando nos meten daño de fuego, y luego lo veremos contra otro jefe cuando le hagamos daño de fuego, pues esos efectos son más elaborados, le afectan a nuestro personaje. No me acuerdo cómo era en el juego original exactamente, pero bueno, aquí ya veis que cuando pisamos la lava, pues nos ponemos ahí bien rojitos, ¿vale? Bueno, y el acechador en llamas, ¿qué os cuento? La cualidad es la misma, y bueno, un jefe que lo vais a pasar muy mal. Bien, aquí llega una de las zonas más impresionantes del juego, donde los efectos gráficos y sobre todo sonoros van a ser importantes, porque en el juego original había unos gritos de los prisioneros que no veas, que es la prisión de Latria, y ya se ve que, bueno, que gráficamente es otra historia. Otra historia como se ve en las magias, ¿no? En los efectos mágicos se nota muchísimo. Y eso es un poco lo que os cuento. Jugabilidad muy muy parecida, pero un poco adaptada a los nuevos tiempos, ¿vale? Entonces, aquí pues ya veis que hay este extraño preso que se ve con todo detalle, y bueno, y los carceleros, que son unos tocanarices que no veas. Aquí les veis, hay que tener con cuidado. Qué pena que no hayan dejado la animación de cuando no sorben el cerebro, porque es sin duda espectacular, seguro que impresiona. Vale, amigos, nos hemos comido ahí el hechizo, y eso, esto sería la torre de Latria. Yo os digo que en este gameplay se van a mostrar todas las zonas, así que va a estar muy bien. Vale, aquí tenemos el altar de las tormentas, en este caso van a usar otra clase, porque lo que han hecho los creadores es que, fijaros ahí, está bastante bien la animación del parry. Es como muy diferente, lo que han hecho es que se han esforzado muchísimo, y ese efecto, ese efecto no había en el juego original, que se caía al árbol. Lo que han hecho es trabajar mucho el tema de animaciones, para que se sientan diferentes las armas. O sea, el gameplay es igual, pero tú cuando haces un parry, o cuando puñalas a alguien con una daga, la animación es diferente a si la haces con una espada. O entiendo que si les metes ahí con un buen arma de fuerza, pues será una animación muy contundente. Y bueno, veis ahí como le retuerce la daga, esto en el juego original no había, pero el gameplay se mantiene en el sentido de que, según han dicho, han respetado las mismas velocidades, el tiempo de la animación es el mismo, pero la idea es adaptar el juego a los nuevos tiempos y mejorarlo en la medida de lo posible, pero sin afectar al juego original. Y otro caso, a mí me hubiera gustado que fuera un poquito más sombrío, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Entiendo que ahora es más comercial, por eso esos cambios en los gráficos y también en la banda sonora. Ok, pues nada, puñalada por la espalda y llegamos al valle de corrupción, o como dio este sitio, el pantano, casi me cuesta el divorcio. Bien, pues aquí tenemos, bueno, veis los efectos de fuego, se notan muchísimo. Como estos enemigos, pues son unos marginados de la sociedad y bueno, realmente son bastante débiles, pero bueno, ya habéis visto unas magias, son bastante débiles, pero están puestos para tocar las narices, empujándote al vacío, te atacan en grupo, te hacen emboscadas y bueno, y esta zona en el juego original era horrible y si no me equivoco también tenía lag y bueno, una zona muy oscura y aquí, bueno, con los efectos se ven estupendamente bien. Aquí, bueno, y aquí vais a sufrir muchísimo, porque bueno, y ahora es como pronto cae envenenado, aquí te ponen veneno, veneno rápidamente y vas todo el rato perdiendo vida, efectivamente, ahí veis el estado, como aparece arriba a la izquierda la calaverita y bueno, eso también aparecía en el juego original, lo único que aquí es todo como más diferente, diferente, ¿no? Han cambiado todo gráficamente. Vale, aquí el jefe de la zona, el coloso obsceno, no sé a quién se le ocurrió traducirlo así y estos enemigos de aquí son muy vulnerables al fuego y como veréis más adelante y bueno, y esto va a ser espectacular, porque bueno, fijaros como la animación está bastante lograda y él nos tira ponzoña, nos tira suciedad y ahora cuando le pegamos, aparte de hacerle mucho daño, ya veis que se ilumina y es auténticamente espectacular, ¿no? El efecto del fuego. Así que esto está bastante bien. Bueno, ahí toma bolas de fuego, realmente se han hecho un personaje ahí que hace un poquito de todo, ¿no? Un guerrero ataca con fuego y luego en la práctica es mejor elegir una clase. O sea, hay que elegir para ser funcional, pues es mejor elegir un guerrero o un mago, porque si haces un poco de todo lo normal es que te machaquen. Bueno, ese ataque de área está bastante bien. Yo creo que los gráficos se ven diferentes. Fijaros como este enemigo está como rodeado de moscas, de insectos, de larvas, que cada golpe te las tira encima. O sea que está bastante bien y bueno, ahí yo entiendo que se ha dejado matar el jugador, porque evidentemente se tenía que haber curado el mamonzón, que ya hace tiempo que te iba a matar. Y básicamente esto es lo que nos han mostrado en este último gameplay. Decidme en comentarios lo que os ha parecido y nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!